¡Intranese a Intonatiu! Pues desde aquí, desde este punto energético, nuevamente estamos aquí, transmitiendo en vivo y a todo color, invitándote a que seas parte de esta magnífica historia de Mascal Terapéutico y los Cinco Elementos. Iniciamos este próximo 13 de mayo. 13 de mayo, fíjate, ya estamos muy cercanos a la fecha, y es para mí una alegría muy grande el poderte hacerte esta convocatoria para que seas parte de este fabuloso curso Temazcal Terapéutico y los Cinco Elementos con tu servidor Sewewe Coyotl. Recuerda que tierra es mi cuerpo. Tenemos aquí los ramitos que vamos a utilizar para los dos temazcalis que tenemos programados. De este lado tenemos el temazcal C, que la maestra Ceso Chiquetzali lo corre y está preparado especialmente para niños. Y soy claro en decir niños, porque el adulto que quiere conectar con su niño interior, ha llegado la hora de que se conecte y que no olvide esa parte de su vida tan vital para mantener una salud sin límites. Terminando la transmisión, tenemos temazcal terapéutico, curativo, sanador. El temazcal C, que está diseñado pensando en los niños, pero para el adulto que quiere conectar con el niño interior, que no se pierdan esta verdadera medicina. La maestra Ceso Chiquetzali lo corre. Y aquí arriba estamos en lo que es el temazcal subterráneo. Aquí estoy parado en la puerta de entrada, donde convocamos a todas las guerreras y guerreros del Semanahuac que vengan a vivir la verdadera medicina que cura cuerpo, mente y espíritu. Entonces, este próximo 13 de mayo, no te quedes fuera. Si te inscribes en lo que dura la transmisión, tenemos para ti una gran sorpresa. Este libro, Farmacia Viviente, conceptos, reflexiones y aplicaciones, que es una obra única en su estilo. Nuestro director, el doctor Guillermo Mendoza Castelán, y Roque Lugo Pérez, que él es biólogo, realizan esta investigación fascinante de los conceptos, reflexiones y aplicaciones de la farmacia viva, la farmacia viviente. Un concepto que hoy por hoy más que nunca tiene que ser conocido. Puede ser gratis esta obra por el simple hecho de inscribirte hoy en lo que dura esta transmisión. Vamos a ver qué nos tiene por acá de sorpresa. Ve, aquí, usos de las plantas medicinales. Y hablar de medicina es un compendio muy, pero muy amplio, muy extenso. Y nada más para que tengas una idea. La forma en que se preparan las plantas medicinales depende de las características del órgano vegetal. Que se usará consistencia y principios activos. Y de la naturaleza y de la enfermedad que se pretende curar. Hablamos de curar. Lo cual es muy importante porque de ello depende que sus principios activos se conserven de manera óptima en cantidad y calidad, situación que repercute directamente en su efectividad. La cantidad de planta usada también es muy importante pues el organismo requiere cantidades específicas de sustancias activas. Las dosis altas pueden tener efectos contraproducentes. De manera general puede decirse que para una taza de 200 mililitros basta con un gramo de planta o su equivalente, una cucharada cafetera copeteada de planta picada o una cucharada sopera rasa. Se recomienda administrar las plantas de la manera siguiente. De meses a tres años, una tercera parte de cucharada cafetera por taza. Aquí estamos hablando de los, pues el tratante que se dedica a atender a niños, el pediatra. En herbolaria tenemos también ese campo amplio de tratamiento. De tres a cinco años, media cucharada cafetera por taza. De diez a quince años, dos terceras, dos tercios de cucharada sopera por taza. Y de quince años en adelante, una cucharada sopera por taza. Ve, aquí vas a entender los principios activos de la forma de dar tratamientos con plantas medicinales. Tu terapeuta dedicado a dar una de las medicinas complementarias más efectivas, que es el temazcal. Porque no es un simple baño. Es una terapéutica integral para curar cuerpo, mente y espíritu. Y no le sobra ni le falta nada. Desde todos los conceptos energéticos, psicológicos y prácticos de la medicina, se demuestra la efectividad del temazcal. Entonces, pues ya no te quedes fuera. Inscríbete. Y pide este libro donde te vas a enterar que es una maceración, las compresas o fomentos, cataplasmas o emplastos, los gargarismos, el extracto hidroalcohólico, las tinturas, jarabes, pomadas, lavativa, polvo, microdosis, etc. Esta fabulosa obra puede ser tuya. Por el simple hecho de inscribirte a este poderoso curso de Temazcal Terapéutico y los Cinco Elementos, que daremos inicio este próximo 13 de mayo. No te despegues de esta transmisión, porque junto con mi equipo de labores hemos preparado una sorpresa. Hoy vas a conocer por dentro el temazcal. ¿Qué hacemos dentro del temazcal? Vas a conocer la resonancia magnética al realizar un canto. Y sobre todo que ahorita ya me están preparando el temazcal C, con las manos de Seso Chiquetzali, Coauchicali, Olin Mesli, Tonalteod, y nuestro abuelo Celocoad. Ahorita, ahorita pronto, no te despegues. Seguidor de YouTube, tenemos para ti un librazo, único en su estilo. Por el simple hecho de que visites nuestro canal, ahí puedes solicitar este libro gratis, Mercadela, Cultivo y Usos Terapéuticos de la Caléndula Oficinalis. Y como siempre me gusta al azar, vamos a ver qué sorpresa nos tiene este libro, que puede ser tuyo por el simple hecho de darle like al canal en YouTube. Y vaya de paso, también visita mi canal en YouTube, Temazcal Terapéutico y los 5 elementos. Puedes ver todos los videos, incluido este que lo vamos a subir en la semana. Y pide este libro gratis. Y ve nada más, para que tú entiendas los conceptos de las palabras médicas que son utilizadas con los pacientes. Depurativo. Sustancias a las que se atribuye el efecto de purificar los humores del organismo. Dermatitis. Significa literalmente la inflamación de la piel. Se utiliza generalmente para referir el alexema. Diaforética. Agente que favorece la sudoración. Sobre todo de las manos. Esa es una persona diaforética. Que padece de diaforesis. Dismenorrea. Mestruación dolorosa o difícil. Dispepsia. Enfermedad crónica caracterizada por la digestión laboriosa e imperfecta. Disgestión disturbada. Indigestión. Diurético. Que hace orinar. Dolor. Sensación desagradable que varía de severidad como consecuencia de lesión, enfermedad o de desorden emocional. Eczema. Eczema. Enfermedad de la piel de naturaleza inflamatoria caracterizada por un eritema y por finas vesículas epidérmicas. Ve nada más. Puedes conocer los conceptos médicos actualizados. Y esta obra puede ser tuya por el simple hecho de visitarnos en YouTube. No puede faltar en tus manos el tema principal de nuestra transmisión. Que es Temazcal terapéutico y los cinco elementos. Porque tierra es mi cuerpo, agua mi sangre, viento mi aliento, fuego mi espíritu. Soy el quinto elemento. Esta obra, única en su estilo temazcal higiénico, terapéutico y ritual. Ahí están los teléfonos en pantalla. Tu terapeuta temazcalera, temazcalero. No debes de dejar de tener esta obra en tu biblioteca. Y es maravilloso porque ve, lo abría al azar. Aquí nos habla de los cuatro rumbos. Una obra que nuestro director, el doctor Guillermo Mendoza Castelán y Roque Lugo Pérez, en coordinación con la Universidad Autónoma Chapingo del Departamento de Fitotecnia, ponen en tus manos esta maravillosa obra. Que estamos familiarizados con esto, ve. Los cuatro rumbos. En México, desde tiempos muy antiguos, las dimensiones espaciotemporales han sido fundamentales en la cosmovisión indígena. Es así que la concepción de los cuatro rumbos establece la relación del movimiento en el espacio-tiempo. Y la idea de intemporalidad. En la intemporalidad, el tiempo no fluye de atrás hacia adelante de forma continua. La interporalidad es como un paréntesis espaciotemporal donde se puede acceder a cualquier evento, siempre en tiempo presente, sin importar la ubicación pasada o futura en el espacio y tiempos cotidianos. Esta obra también puede ser tuya. Ahí están los teléfonos del Instituto Zappin. O contáctame, búscame en Facebook, Segueguecoyot. Ahí estamos. O en www.olintec.net, Segueguecoyot. También estamos a tus órdenes. Para que tengas esta maravillosa obra en tus manos. Y aquí, pues, muy agradecido a Ceso Chiquetzali, Cuauxicali, Olin Mesli, Tonalteo, del abuelo Celocoat, que preparan aquí nuestra representación energética de los elementales. Inscribiéndote en este curso, que está diseñado a cinco módulos, 30 días en plataforma, vas a tener oportunidad de estudiar a la hora que quieras, donde quieras, ya que, pues, aquí te saludo así, buenos días, buenas noches, en fin. Se intran ese intonatio, que tu sol sea brillante. Quali, yo, quali, es buenas noches. Porque puedes estudiar a la hora que sea. Si tú pagas los módulos, los cinco, se te hace un descuento del 10%, ¿sí? Digo, en estos tiempos, es bueno cualquier ahorro. Y si te inscribes, pues, en estos días, vamos a solicitar, antes de que inicie el curso, pues, hoy estamos a nueve, a nueve de mayo, y dentro del cómputo, fíjate, nueve, nos queda diez, once, doce, trece. Voy a solicitar aquí a la mesa, y esto ni siquiera lo habíamos platicado, para que se te haga ese descuento si lo pagas, que se lo hagan efectivo, ¿sí? Ya me dijo por acá también, este, nuestro equipazo, que sí se te hace efectivo el 10% de descuento. O sea que tienes domingo, lunes, martes, miércoles, para aprovechar ese descuento, y pedir este fabuloso libro de farmacia viviente. Te espero en el curso Temazcal Terapéutico y los Cinco Elementos. Vamos a entrar a otra dinámica, donde hoy me interesa, ya conoces el Temazcal por fuera. Ya le hemos cantado al abuelo. Hoy te voy a hacer la cordial invitación, para que junto con mi equipo de labores, ingresemos a lo que es el Temazcal, ¿sí? Y para eso vamos a hacer una práctica como la hacemos normalmente. Porque ahorita ya me prepararon, y yo mismo me voy a quitar mi calzado, y vamos a entrar descalzos. Por acá me oyen ustedes, vamos a entrar descalzos. Me voy a quitar mis zapatos, porque es un lugar sagrado. Entramos al vientre de la Madre Tierra, ¿sí? Y para darle mayor poder a esto, en lo que mi equipo de labores se quita sus zapatos, después yo me quitaré los míos, le voy a pedir a Ceso Chiquetzali, bueno, ya se quitó los zapatos, que ya no se quite sus tenis, para que veas cómo se hace la asahumación. Usted no es Ceso Chiquetzali, para que me ayude a la asahumación por fuera del Temazcal. Pase de este lado, por favor. Entonces, hoy vas a ser testigo de lo que pasa dentro del vientre de la Madre Tierra. Maestras, Ceso Chiquetzali, pase, por favor. Un aplauso energético, porque trae porra, ¿a poco no? ¿Sí? Entonces, vamos a activar lo que es el Popo Xcomi. Pero, ¿por qué no le pasan sus tenis, por favor? En lo que yo saco esto. Bueno, voy a activar de este lado, con respeto, los carbones. Pues, de una vez aprovechamos. La energía se mueve mejor de una fuente limpia. Y aquí entro a su campo eléctrico magnético de la maestra Ceso Chiquetzali. Ahí está. Haciendo la cruz de los cuatro rumbos de la Tierra y del Cielo. La doble cadena de ADN. Ahí está. Y sello cuerpo, mente, espíritu. Energía centrípeta, energía centrífuga. Se voltea, por favor. De igual forma, hacemos la cruz de los cuatro rumbos de la Tierra y del Cielo. La doble cadena de ADN. Y vamos a hacer el sello de cuerpo, mente, espíritu. Energía centrípeta, energía centrífuga. Muy bien. Si van pasando, entonces, este... Pues, ya de este lado. Vayan pasando. Pasen aquí para que los ahumemos. ¿Me ayudas a ahumarlos o los ahumo? Dice que yo, bueno, pues, adelante. Hacia acá para que nos vean en la cámara. Igual. Porque vamos a entrar al vientre sagrado de la Madre Tierra. Para que no terminemos esto, le voy a pedir acceso a Ceso Chiquetzali en lo que yo me quito las botas. Se voltea. Que se ahume por fuera el Temazcal. Solo va a ser por fuera, ahorita por dentro, ¿no? Para que se vea bien la cámara. O sí, tal vez sí, por fuera, ¿no? ¿Quién sigue? O meteo. Pasen, pasen. Y hoy vamos a tener esa transmisión. Llegó la hora de que conozcas el Temazcal por dentro. Aquí tenemos a nuestro abuelito, Celocoat. Dígale a la cámara, ¿cuántos años tiene? 81. Ahí está 81 y cada día más chavo, ¿sí o no? Y comentábamos que cada día se siente más fuerte, ¿sí o no? Así es. Pero ¿cada cuándo viene al Temazcal? Cada ocho días. Cada ocho días. Aquí está recibiendo la verdadera medicina. Nuestro abuelito Celocoat. ¿Se voltea? Eso es. 81 años. Ahí está. Cuerpo, mente, espíritu. O meteo. O meteo. Por favor. Aquí te voy a presentar a Cuauhichicali. Dígale a la cámara, ¿qué es Cuauhichicali? Es jícara de águila. Eso. Igual entramos al campo eléctrico magnético. Eso es. La doble cadena de ADN. Cuerpo, mente, espíritu. O meteo. En lo que le hago la asomación, haga un toque de caracol, por favor, ya que lo trajo. Eso es. Eso es lo maravilloso de que no preparamos nada. O meteo. O meteo. Y todo va fluyendo como se va presentando. ¿Sí? Por favor, aquí. Tonalteotl. Tonalteotl. ¿Desde qué edad entraste al Temazcal? Desde los cinco años. Allá diles a la cámara. Ah, desde los cinco años. Desde los cinco años. ¿Y cuántos años tienes ahora ya? Doce. Doce años. Eso. Te volteas. Igual, en lo que hago tu asomación, haz tu toque de Atecocoli, por favor. Eso es. ¿Qué les dices a los niños para que vengan a vivir la medicina? Pues que vengan a sanarse en cuerpo, mente y espíritu. Terminando la transmisión, tenemos Temazcal, que lo dirige la maestra Ceso Chiquetzali. Y pues estamos en el subterráneo, ¿sí? Por acá, Tlazocamati. Pasa, por favor, Olín. Allá. Entonces, por favor, si me ayuda. La transmisión, procuraré hacerla. Vamos así, si la vas enfocando a la maestra. Porque va a asomar el Temazcal. Desde los rumbos. La energía se mueve mejor de una fuente limpia. Ese es el motivo poderoso, sagrado, de hacer la saumación. Nuestro campo eléctrico magnético, llamado Aura, mide lo que los brazos extendidos. Bueno, me apuré así para que no vieras que me quitaban las botas. Bueno, vamos. Enfocándonos, se llevan sus instrumentos. Al entrar, vamos a decir, acoyado y no yolo. Si quiere meterse usted y hacerle una saumación de una vez, pues es su Temazcal. Bueno. Nos llevamos los instrumentos. Al entrar, ya saben, deben decir, acoyado y no yolo. Vamos entrando. ¿Quién entra primero? Y vamos. Todos. ¡Tiaui! ¡Tiaui! Y vamos a entrar a la derecha para escoger nuestro rumbo. El rumbo del Temazcal es esa posición magnética para poder ingresar al vientre sagrado de la madre tierra. Ya saben qué decir, ¿eh? Al entrar. Acoyado y no yolo. ¡Tiaui! Eso es. Acoyado y no yolo es una expresión que quiere decir, elevo mi corazón. ¿Sí? Este águila de fuego, para que te conozcan acá, Roberto Cervantes, pásame mi caracol, por favor. El águila de fuego es nuestro personaje que nos ayuda a preparar las abuelas. Es el que está en la orilla, no el otro. Ese mero. Entonces, yo voy a ingresar ya. Pasa acá para que en la cámara les digas. ¿Cada cuándo hacemos Temazcal? Diles. Pues venga, Temazcal cada ocho días. Aquí estamos. ¡Cada ocho días! Mi águila de fuego. Aquí está, Roberto Cervantes. Tla Zocamati. Bueno. Me voy a meter ya, de igual forma, a Coyawi y no yolo. ¡Coyawi! Eso. ¡Wow! ¡Qué hermoso se ve! Pues aquí estamos ya en el vientre poderoso, sagrado de la Madre Tierra. De forma didáctica, cuando ya estamos aquí en el Temazcal, el temazcalero debe de correr en el ocelot. ¿Sí? Sin embargo, pues aquí, por cuestiones didácticas, pues aquí es donde nosotros corremos. Cuando ya estamos dentro del vientre sagrado de la Madre Tierra, estos pétalos que se ven acá, ¿cómo se llama? ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Tlalmanali! ¡Tlalmanali! Es una ofrenda energética. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña dinámica, suponiendo que ya entraron las abuelas. Cada abuelita tiene su nombre. Supongamos que ya están ahí las abuelas. El ejercicio va a ser muy rápido, pero vamos a entender, vamos a simular que apenas... Por ejemplo, tú que nos estás siguiendo, ¿sí? No es lo mismo hacer un temazcal ahorita que en la noche. No es lo mismo hacer un temazcal a las 7 de la noche que a las 7 de la mañana. Te hablo de diferente energía. Entonces, vamos a hacer el simulacro de que corremos un temazcal ahorita. Que todavía no son ni las 10 de la mañana. Entonces, las dos primeras abuelas que ingresarían al chico... ¿Quién de ustedes me dice? ¿Cuál es el chico? ¡Tlalpa! ¡Tlalhuiztlampa! Dijo la maestra Ceso Chiquetzali. Y el Tlalhuiztlampa está aquí. Entrarían dos abuelas. ¿Sí? El siguiente movimiento, ¿cuál sería? Hacia el Ciguatlampa. Lo que me interesa es que veas el trazo. Así. Aquí está. Así se divide la energía. Es como si fuera un... Tache. Una X. Entonces, el Tlalhuiztlampa es de 6 de la mañana a 12 del día. Y las dos primeras abuelas entran aquí. ¿Sí? El siguiente movimiento es el... Ciguatlampa. 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 Y metes dos abuelitas aquí. El siguiente movimiento, el Huitzlampa. Huitzilcolibrí. Huitzilopochtli. El colibrí zurdo. Las otras dos abuelas serían aquí dentro. Y después, el Mictlampa. El rumbo de la noche. El trazo energético que veas es esto. La cruz de los cuatro rumbos de la tierra y del cielo. El siguiente movimiento, al centro, se colocan... ¿Qué movimiento? Macuili y Olin. Macuili, 5. Olin, movimiento. Y Teotl, energía. ¿Eh? Al centro. Y ya llevamos 10 abuelas. 10 abuelas. Como nosotros ya venimos con una energía. ¿Cuándo fue la última vez, maestras, eso Chiquetzal? Y si la enfocas a la maestra, que corrió Temazcal. El día de ayer. ¿En dónde? En Chalco. Pues de una vez, dígale para que los visiten y cada cuándo corre Temazcal. Todos los sábados, este, estamos ubicados en Chalco, en Calle Naranjo. En Chalco, en Chalco, todos los sábados, de 11 horas, igual que aquí, ¿verdad? A las 11 de la mañana. ¿Tienes otra opción? Ve a Chalco. Chalco. De hecho, los Chalcas fueron los que hicieron el templo mayor de la gran Tenochtitlán. Comprobado. Entonces, imagínate. Te puedes dar ahora un viajecito ahí, conocer y sobre todo recibir la medicina con la maestra Seso Chiquetzal. Bueno, pues yo también tuve la fortuna de correr Temazcal ayer. Entonces, venimos con una energía a todo. Con todo. Vamos a seguir hablando de las abuelas. El siguiente movimiento de meter las piedras, porque cada piedra tiene su nombre. A ver, supongamos que ya me traen las dos primeras piedras, y yo digo, meto las dos primeras, y digo, ¡Tlawistlampa! ¿Y ustedes qué dicen? ¡Tlawistlampa! Eso es bienvenido. Se puede repetir el rumbo, ¡Tlawistlampa! Como lo dijo el abuelito Celocoat, y ¡Tlawistlampa! Es venga, o vamos, una expresión de júbilo. Entonces, el siguiente movimiento, ¡Siguatlampa! ¡Tlawistlampa! ¡Tlawistlampa! Bienvenido. Estamos dando la bienvenida. ¡Wistlampa! Dicen el rumbo, dicen el rumbo, huiztlampa y tiawi, tiawi, porque son dos abuelas, huiztlampa, huiztlampa, tiawi, tiawi, es un tiawi por cada piedra, y mixtlampa, mixtlampa, tiawi, tiawi, eso, y luego, macuiliolinteor, macuiliolinteor, tiawi, tiawi, es el quinto movimiento, la quinta energía, El siguiente paso es entrar a lo que aparece en el mal llamado calendario azteca, ¿cuál es su nombre correcto? ¿Quién me dice? Tonal Poguali Ahí está, Tonal Poguali, porque tonal es energía, Poguali cuenta la cuenta de energía, ¿eh? Entonces, vamos a hacerlo cantando Pero la onda es que tú sepas cómo seguir haciendo esto, los cantos ahorita Son veinte piedras, veinte, tenemos veinte dedos, son veinte días Entonces, a ver Y con un tiawi, tenemos todos, tiawi Ya le dimos bienvenida a la veintena Nosotros actualmente estamos haciendo dos puertas ¿Cuántas puertas hizo ayer Ceso Chiquetzali? Si la enfocas para que nos conteste en su temazcal de ayer Dos puertas ¿Y quién de ustedes estuvo con Ceso Chiquetzali ayer? Yo, Juan Chiquetzali ¿Y qué tal estuvo su temazcal? Ay, estuvo potente ¿Eh? Tonal Teot, ¿cómo lo sentiste? Fuerte Fuerte Pero eso no fue pretexto para que dejaran de venir, ¿verdad? Recibir la medicina Porque yo tengo gente que me dice, es que ya con uno tuve Y yo les digo, bueno, ¿cómo le haces? Que nosotros a veces tomamos viernes, sábado y domingo Temazcali Y andamos aquí con todo, ¿eh? Bueno Supongamos que vamos a hacer una Un ejercicio de dos puertas ¿Ya metimos cuántas abuelas hemos metido? ¡Treinta! Treinta Y todo tiene energía, ¿eh? Tres Quítale el cero El cero que fue invención de los mayas De nuestra cultura Una triada Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Y eso es cuerpo, es mente, es espíritu Uno, dos, tres ¿Sí? Entonces lo primero que hacemos es el temazcal Ya cuando estamos Se siente el calor maravillosamente Y pues es emocionante Metemos el atlachinoli Atl Agua Chinoli, fuego El agua quemada El ramo de limpia De los que te mostré al inicio, ¿sí? Y se empieza a poner el rameo a las plantas Pero hay unos ejercicios antes de eso Nos emocionamos tanto Imagínate que tengo aquí el ramo Y digo Porque tierra es Mi cuerpo Agua es Mi sangre Viento es Mi aliento Fuego es Mi espíritu ¿Quién es el quinto elemento? Soy el quinto elemento En automático ya ni les digo Y ni siquiera está ensayado Porque es parte de nosotros Y la vaporización ¿Y qué hacemos? Si vamos a tener un temazcal de dos puertas Pues hacemos dos toques Pero como reconocemos que los elementales son Tierra es Mi cuerpo Agua es Mi sangre Viento es Mi aliento Fuego es Mi espíritu ¿Quién es el quinto elemento? Soy el quinto elemento ¿Eh? Hagamos al mismo tiempo A ver Atecocoli C Y vamos a procurar terminar al mismo tiempo No, como no salga ¿Sí? No es competencia de pulmones Ahora, pedimos permiso Y Atecocoli C Repiten Atecocoli C Es un ejemplo De cómo se oye la resonancia ¿Verdad? Tremenda Atecocoli Ome Atecocoli Ome Ahí está Esta frecuencia sanadora está a 432 Hz Es una frecuencia sanadora Atecocoli Yay Y Atecocoli Naui Atecocoli Naui Hicimos 4 toques por los elementales Y aquí ya está la vaporización Porque acuérdate que ya Deposité el Atlachinoli Atl Agua Chinoli Fuego El agua quemada ¿Eh? Y pues Entramos con Tom Vamos a hacer este canto De nuestra tradición Herencia de nuestros ancestros Los cuatro elementos Son nuestra familia Los queremos mucho Los cuatro elementos Son nuestra familia Y los queremos mucho Al abuelo fuego Al abuelo fuego Al hermano viento Al hermano viento Y a la madre tierra Ampl sucker Amplizza Ampliza Ampl blossoms Ampliza 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 Amplaza Ampliza ¡Gracias! 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 Es un ejemplo, ¿eh? Esto que ni siquiera hemos ensayado, pero ve... ¡Handeme ya! ¡Handeme ya! ¡Handeme sisayo! ¡Handeme ya! ¡Handeme ya! ¡Handeme sisayo! ¡Handeme sisayo! ¡Handeme sisayo! ¡Handeme ya! ¡Handeme sisayo! ¡Handeme sisayo! ¡Handeme sisayo! ¡Handeme ya! ¡Handeme sisayo! 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 Y sabedores de que el campo eléctrico magnético llamado aura mide lo que los brazos extendidos, es un saludo que practicamos constantemente. Es como ahora se saludan, ¿qué onda güero? Así, entonces todos, y lo que, y lo que, y eso quiere decir, yo soy tú, tú eres yo, lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Somos uno con el todo. Y ve, ¿qué figura se forma? Díganlo. Porque este es un camino con rostro y corazón verdadero. Y ese Inlakesh Alaken, el sello tolteca, que se pierde en la noche de los tiempos. Se hace la presentación y se sigue la labor. Y más intenso, y más intenso. Porque para los iones que se desprenden de la piedra que entra al rojo vivo, no existe la materia. Atraviesan la materia y van a sacar los ácidos hídricos salinos del cuerpo. En pocas palabras, la basura que te enferma. Por eso no dejamos... Aunque comamos muy sano, las verduras se riegan con agua de caño, lo sabemos. No fumo, pero respiro smog. Y luego los colorantes, los saborizantes, toda esa chatarra que va a afectar el organismo, tenemos que darle una ayudada. Y el Temazcal es una forma maravillosa de desintoxicación. De hecho, en este curso maravilloso de Temazcal Terapéutico y los 5 elementos, desde el primer módulo, te presento la investigación científica de lo que estoy diciendo. 30 días tienes el módulo 1. 30 días el módulo 2. 30 días el módulo 3. 30 días el módulo 4. Y como un repaso general para rematar, 30 días más en plataforma, el módulo 5. Con validez curricular. Todo lo que hacíamos de forma presencial en el diplomado de Temazcal Terapéutico y técnicas complementarias de curación, te lo sinteticé en este curso. No te puedes quedar fuera. Iniciamos el próximo 13 de mayo. Hoy estamos a 9. Y dentro del cómputo del tiempo, vaya de paso decir esto, el calendario gregoriano está lleno de muchas fallas, pero terribles. Hoy es un día, y aquí lo vamos a decir, hoy es un día sequiaguitl. Repitan conmigo. Hoy es un día sequiaguitl. Hoy es un día sequiaguitl. Eso quiere decir, uno tormenta. Del año Chignahuicali. Chignahuicali. Es nueve casas. Es Chignahuicali-xihuitl. Chignahuicali-xihuitl. Es el nueve año casa. De la veintena sagrada, Tosozontli. De la veintena sagrada, Tosozontli. O sea que hoy inicia la trecina. Tosozontli quiere decir el levantamiento de las energías. Que también traducido quiere decir el levantamiento de los estandartes. Nuestros ancestros sabedores del conocimiento, del cómputo del tiempo, no ha pasado de moda. Porque imagínate, ¿qué le pasa a ese ser que nació el veintinueve de febrero? Cada cuatro años celebra su cumpleaños. ¡Qué error! Y luego Julio se inventó por Julio César. Agosto por César Augusto. Entonces, en el cómputo del tiempo, nuestros abuelos sabios, un conocimiento tremendo. Pero sigamos con el temazcal. Otro cantito. ¿Mande? Sí. Hay un poderoso elemento que consideramos importante transmitirlo. Aquí no se practicó el politeísmo, ¿eh? No se practicó. Nuestros ancestros no creían en dioses. Pero hay decretos poderosos que perduran a través de los años. El círculo de fuego, yo tuve la fortuna de recibirlo de mi maestro Pedro Macario Irineo. Él trascendió en el año 2011, pero nos dejó un ejemplo. Y César Chiquetzali dice que ahorita hay que abrir el círculo de fuego. Con gusto. Vamos a compartirlo. Lo hacemos hablado, cantado. ¿Cómo quieren? Cantado. Bueno, con todo. A una voz, entonces, ya se lo sabe. Se le pide siempre a la gente que diga su código personal individual. Puedes ahí a enfocarme a Tonalteod. ¿Cuál es el código personal individual? Tonalteod Roberto me quiere liberar. Se le hicieron que es el tonalteod. Ahí está. Porque es un conocimiento matemático. Si tú sumas los dígitos de tu fecha de nacimiento, vas a encontrar el número energético que tienes. Todos los seres humanos somos diferentes. Entonces, cada quien diga su código. Incluido aquí, nuestro ingeniero aquí de luz y sonido que nos acompaña. Diles tu nombre ahí, que te escuchen al menos. A ver, diles fuerte. Ahí está. Y nosotros los demás, ahí para que conozcas también quién está detrás de cámaras. Y gracias a ellos que están detrás de cámaras, podemos conectarnos contigo. Por esta labor maravillosa que hace Juan Isidro, que hacen todos los muchachos, podemos conectarnos. Allá afuera está Rodolfo. ¿Y quién está de otro compañero? ¿Eh? Y Marco. ¿Qué hacemos presentes? Entonces, tres veces ya. Vamos a ver. A una voz. Señor, permítenos hacer uso de tu luz, la luz poderosa del Espíritu Santo, que nos guía y nos protege, en cualquier lugar, situación espiritual, y dimensión en la que nos encontremos. ¡Vamos! ¡Vamos! Señores directores de los rayos universales, ¡Vamos! 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 La magia, la sabiduría de cada uno de sus rayos, ¡Háganos invisibles a la mirada de nuestros enemigos! ¡No permitan que nos hagan daño sus malas intenciones! ¡Permítanos entrar y salir libremente de sus reinos! ¡Ser reconocidos como miembros de la comunidad elemental! ¡Vamos! 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 La luz y la salión Especies en evolución Plantas Y frutos del universo Denos su conocimiento Su sabiduría Sus habilidades Para poder sanar, curar y operar A todos nuestros hermanos Que acudan a nosotros En busca de paz, salud y tranquilidad Te agradezco A Señor Así sea Señor ¡Oh Meteor! ¡Oh Meteor! ¡Oh Meteor! Se emociona uno ahí tanto Todos los días que te levantes Abre tu círculo de fuego De hecho nosotros ¿Quién abrió círculo de fuego hoy? Ya abrimos Ya abrimos Ya abrimos desde temprano Ahorita como un ejercicio académico Te lo compartimos Algo sucede Lo que sugerimos es que no salgas de tu casa Desprotegido Son energías que nuestros viejos abuelos sabios Tuvieron la fortuna de conocer Ahora se conoce como el método cuántico de sanación Y en el temazcal Se conjuga todos esos elementos Para hacer una curación integral Ven a vivir la experiencia Terminamos la transmisión Y tenemos temazcal Este es el temazcal ¿Cómo se llama este temazcal? El C El C Y lo corre la maestra Zezuchiquetzali ¿Qué invitación les hace a la gente A los niños Para que vengan A vivir la experiencia con usted? Pues sí, es un temazcal Que, bueno Se hizo para que los niños Y la gente de primera vez Vengan a Y pues que vengan a poner A su cuerpo A su serpiente Ahí está ¿En dónde entras tú, Tonalteo? ¿A qué temazcal? Acá ¿Y cómo se llama acá? Se llama C ¿Y por qué entras al C? Para sanar cuerpo Mente y destino Ah, ¿Koachicali? Igual entro aquí en el C Y también para sanar el cuerpo Mente y destino Y por acá tenemos a Lynn Mestli ¿A cuál entra usted? También es que entro en el C Para apoyo de la maestra Zezuchiquetzali Y yo ayudarme a controlar A la gente A los niños O sea, como te puedes dar cuenta Dices, bueno ¿Pero por qué adultos? Y el abuelito ¿Dónde entra? En el... Home ¿Home? El lome ¿Y por qué se va al lome? Por sanar Pero si está Si dicen por ahí Que el ceguehuecoyo Ahí chamusca todo Si no deja salir No, pues Eso es lo bueno Que nadie sale Porque Lo prohíbe La ley O se lo cojan Es de los pocos Que aguanta tanto Híjole Todos por ahí a veces Quejándonos Abuelito ¿Cómo está? Bien Dígales ¿Dónde se sienta usted normalmente? ¿En qué parte se sienta del Temazcal? Ahí es su lugar favorito ¿Verdad? Donde se quedó Ahí ¿Sí? Pues qué rápido se ha ido esta transmisión ¿Eh? De verdad Y ve Nada más estamos dando Una brevísima Pequeñísima Explicación De lo que es Entrar Al vientre sagrado De nuestra madrecita Tonantzin Tlalicuatlicui Ven a vivir la medicina Tenemos aptos Los dos Temazcales Y tú podrás ver Bueno Si son adultos ¿Por qué dicen que de niños? Porque el adulto Que quiere conectar Con ese niño interior Tiene una maravillosa oportunidad De no olvidarse De esa energía Que si se descuida Se enferma ¿Eh? Entonces La maestra César Chiquetzali Dice que los maestros Los niños ¿Verdad? ¿Por qué dice que los niños son maestros? ¿Por allá le enfocas? Sí A veces luego Nosotros como adultos Decimos que los niños no aguantan De verdad que traen mucha sabiduría A los niños Y por eso yo que son mis maestros Porque aprendo mucha sabiduría Ahí está Muy bien Pues de verdad que Y ya sintetizado Porque ya Nos comió el tiempo ¿Ve? Ha sido una brevísima explicación Después las siguientes Abuelas Que entran son Las energías Del día ¿Cuántas son? Trece Trece Y dicen que martes trece Ni te cases ni te embarques Eso es basura Y vamos a decirlo rápido Para terminar el ciclo Son tres energías Y se dan trece ramazos Imagínate Pero ya metimos las otras piedras Y ya dimos puerta ¿Sí? Lo estoy sintetizando Y ya para cerrar ¿Qué energías faltan? Las nocturnas Las nocturnas ¿Qué son? ¿Qué son? Xiu-ti-cut-li ¿Cuántas son? Nueve Y con eso cerramos Ya son cincuenta y dos abuelas Y ya para despedirnos De esta maravillosa transmisión Pero antes que nada No te quedes fuera Te queda el día de hoy El lunes El martes ¿Es trece el miércoles? ¿Sí, verdad? ¿Sí o no? Sí ¿Es trece? Sí Miércoles Diez 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 lunes Martes once Miércoles doce Es el jueves Sí, muy bien ¿Eh? El jueves Tienes unos días Para que te inscribas No te quedes fuera Temazcal terapéutico Los cinco elementos Con tu servidor San Huevo y Coyot Y vete a vivir la medicina Cada domingo ¿A partir de qué hora Haces eso, Chiquetzali? A partir de las once De la mañana Bueno, va llegando A la gente Para meternos A las doce del día Ahí está No hay pretexto Niños, adolescentes Adultos Todos Podemos vivir Esta verdadera medicina Que cura ¿Qué cura el Temazcal? Cuerpo Mente Y espíritu Ahí está Antes de irnos Ahí va este Cortito Chiquito Pero Nutritivo ¿Qué cura el Temazcal? Yo mismo soy mi propio enemigo Yo mismo soy mi propio enemigo Y me tengo que vencer Y me tengo que vencer Y me tengo que vencer Pues con este toque Por esta transmisión Recuerda que todos los domingos De nueve y media De nueve y media A diez y media Estamos aquí Transmitiendo en vivo Y a todo color Este es mi maravilloso Equipo de labor Que nos vemos Que nos vemos O meteo O meteo Y decimos Y decimos O meteo Y decimos O meteo Y decimos O meteo ¿Qué cura el Temazcal? ¿Qué cura el Temazcal? ¿Qué cura el Temazcal?